La alegría del público se va haciendo presente ya en el estadio. Han dejado los restaurantes, los bares aledaños a este escenario y se empiezan a meter ya en la cancha, bueno no en la cancha, se empiezan a meter en la tribuna, a llenarlas de pasión futbolera acumulada ya de varios días, que van llenando nuestros corazones. No se vayan, que lo que se viene va a ser un partidazo de ajo. Quisiera poder decidirme por uno, pero no puedo. ¿Quién ganará? Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego. Don Marito Kempes, el orgullo siempre de compartir la cabina con una leyenda como él. Soy Fernando Palomo. Este encuentro tiene un potencial enorme y puede ser espectacular. El ambiente es electrizante y no es para menos, ¿no es cierto? Bueno, Fernando, otra vez juntos, esperando que estos equipos nos regalen hoy un lindo espectáculo de fútbol. Esto será córner, nos dice el referí. Intercepta y sale bien con el balón. Se ve el balón por el fondo del campo. Llueve el córner al centro del área. ¡Aplausos! 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 Ahí van bombeando el pase. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase. ¡Aplausos! 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 ¡Atentos que se viene! ¡Grande reflejo, grande arquero, era difícil! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡ottos! ¡Aplausos! Seattle. ¡Todo el costado es suyo! ¡Aplausos! atento zapatazo tapa muy bien el disparo gran trabajo defensivo está bien señalada la posición adelantada ha interceptado bien el pase se nota el trabajo detrás de este equipo la calidad de estos jugadores ha sido una muy buena jugada pero solo el gol le faltó para llamarla maravillosa y si señores otro fallo más es una pena pero esto sigue sin goles sigue sin parar gana Terrino y cambia de posesión ante el ataque salió el arquivo a cortar se ha equivocado acá ahora tendrán que recuperar ese balón rápido se planta bien en el campo pueden abrirlo aquí alegría el próximo te la m derecha todo lo que es Lo quieren ganar, están buscando el pase perfecto Fantástico como lo curta Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol Tiro de esquina justo al corazón del área Le pegó horrible con el cabezazo Centro al área, top país atentos Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha Se metió bien entre la línea del pase Mirá que bien como sacó la pelota Continúa con el esférico Llega hasta el fondo, tiro de oral Se termina la primera parte 지도 de la vista Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Se frenó todo en la jugada. ¡Atentos que desde ahí le puede pegar! ¡Estas manos le están diciendo que no a la pelota! ¡Ha logrado un tiro libre con esta falta! ¡Aplausos! ¡Llega Sabocha sin complicaciones! ¡Intercepta en el balón! ¡Aplausos! ¡Recibe compañía! ¡Acá puede ser! ¡Uy, casi lo abre, pero esto sigue sin los cero! ¡La definición fue desastrosa! ¡Y se perdió la primera oportunidad de gol! Señores, los últimos 15 minutos del equipo local es el que mandó en la cancha. Les digo que si tienen un poquito de suerte, pueden conseguir el gol de la ventaja. ¡Se está armando otra ocasión! ¡Hacen bien moviendo la pelota de un lado a otro! ¡Esa fue buena! ¡Suscríbete! ¡Hacen bien moviendo la pelota de un lado a otro! ¡30 minutos le queda en el partido! ¡Tienen la bocha y se van volando! Va cruzando la pelota Qué buena atajada Es el cabezazo Espectacular la estirada y la atrapada Algo necesita el técnico que cambie en este partido Para hacer dos cambios justo al mismo tiempo Ahí va a meter el córner ¿Podrá aprovechar esta recuperación? Ley de la ventaja, siga, siga Lo felicito Esta pinta bien, tiene potencial Y acá vemos de nuevo Cómo logra vencer al defensor La manera con que recibió la pelota Era prácticamente tres cuartos de gol Solo la empujó Y salió a gritarla Avanzan y con buen movimiento colectivo Atentos Polarco Interceptan bien la pelota y ahora quedan con ella Fantástica jugada Acá llega la igualdad La tenía para empatar No lo puedo creer, Marito Es increíble, Fernando Estar a solo delante del arquero Ha decidido el entrenador realizar un cambio Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Acá hay gol Ya llegó un gol para construir un colchón de la diferencia Señores, vamos a repasar este balón Metido en profundidad Y que genera el peligro Salió, hermano, una jugada perfecta Un tiro muy fuerte de media distancia Que el arquero nada pudo hacer Y conecto la pizarra 2 a 0 Después del repillo el balón que se va afuera El conjunto visitante vio poco y casi nada la pelota Hay equipos que no necesitan mucho tener la pelota Para aprovechar cuando la tienen Y estos, vaya que la han aprovechado No se puede hacer otra cosa Es que te ahogan con presión Se ha cruzado de maravilla para alejar la acción Esta puede ser buena Y cambia de posesión ante el ataque Apetecible avance si lo hace bien Han perdido la chimbomba Se viene y no deja de avanzar Y ahora es pelota de ellos No creo que nadie en el banco local Quiere abrir los ojos y darse cuenta del resultado Que está dejando este bochornoso partido para ellos Esta es la realidad, Fernando El tiempo no me quiere ilusionar Pero esto podría terminar en gol El tiempo no es demasiado Pero el gol del empate puede llegar Bueno, acá vemos la repetición del gol Y no sé, me pregunto ¿Dónde estaba la defensa? Metió el centro Ahí termina la jugada, parece Y aquí avanzan con cierto peligro Puede ser el del empate Ahí nos están contando Que le suman dos minutos de tiempo adicional Ha pitado el árbitro Y atentos que puede venir una buena estación Por ahí por la banda Hay una carretera Más atrás el centro Y es bueno Hasta acá llegamos El equipo local ha recibido un golpe durísimo Hoy directo a la cama y sin cenar Yo creo, Fernando Que este equipo va a tener que seguir entrenando Y corrigiendo Esos pequeños errores que cometen Hoy pudieron alcanzar el empate Pero no fue así Volveron a perder por un gol Ha cerrado hoy una muy buena actuación Creo que ha sido de los puntos más altos de su equipo Si bien es cierto que el equipo ha hecho un gran trabajo Por encima de todo Destaca el esfuerzo de este jugador Para que el equipo ahora pudiera festejar ¡Gracias! 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 Gracias.